y otra cosa que nos van a necesitar es muchas ganas de hacer la rutina ok, así es, vamos a empezar no olviden de calentar su cuerpo, estirarse bien para que no vayan a tener lesiones y el cuento y bueno, vamos a empezar 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 para atrás vamos a empezar vamos a empezar otra vez vamos a empezar 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 vamos a empezar